Son vitales, ya. En ese sentido, CODEPROBAL ya por año ha liderado esta iniciativa de su encuentro empresarial. No todas las regiones lo tienen, así que es importante destacar eso. Y es un punto fundamental de encuentro donde identificamos cuáles son las problemáticas y los desafíos que tenemos como región en torno al desarrollo empresarial, en torno al fortalecimiento de nuestra economía. Bueno, CODEPROBAL nace un poco también y fortalece la posibilidad posteriormente de que los convirtamos en una región. Y posteriormente también en el desarrollo de esto, normalmente ustedes trabajan con ellos también como corporación. Bueno, de hecho CODEPROBAL es socio de nuestra Corporación Regional de los Ríos. Nosotros hace muchos años que estamos patrocinando y cofinanciando el desarrollo de este encuentro empresarial porque creemos que es una instancia relevante para conversar sobre cuál es el derrotero que al menos en materia económica debería seguir la región y por ese motivo estamos acá. Bien Ángel, quiero agradecerte, invitar, hacer la invitación en el fondo a la gente que participe de este encuentro empresarial. El de mañana va a ser el plenario del sur de Chile, como se ha denominado. Entonces, hoy día, más que nada tiene que ver con todo lo que se relaciona con las oportunidades comerciales que tiene nuestra región. Entonces, para que sigan participando los empresarios, los emprendedores y los vecinos incluso de la región en este encuentro empresarial. Bueno, efectivamente, invitar a toda la comunidad regional, especialmente a nuestros emprendedores, ya sean chicos, medianos y pequeños, a que vengan, se enteren de cuál es la propuesta del gobierno, que se enteren también de cuáles son los grandes proyectos que tienen nuestros empresarios para la región. No olvidar que mañana vamos a tener la presencia de nuestro Ministro de Economía, José Ramón Valente, y es importante también venir a conocer cuáles son los anuncios que él nos va a hacer. Sí, efectivamente. Bien, Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Acá, entonces, conversando con Ángel Vero Iza, que es uno de los patrocinadores, auspiciadores, y que apoyan este encuentro empresarial del Sur, décima tercera versión que se desarrolla acá en el Hotel Villa del Río. Haciendo un resumen, entonces, de estos dos primeros tópicos que se abordaron, un poco potenciar, aunar todos estos esfuerzos que muchas veces los gremios hacen en forma individual, que se reúnan todos en una gran acción público-privada para aumentar las inversiones, y por otro lado, este concepto de ir firme con el desafío de internacionalizar nuestra región de los ríos. Haciendo ese resumen, entonces, Ángel, y bueno, contando un poco la labor que ha cumplido la Corporación Regional de Desarrollo Productivo acá en la región de los ríos. Entonces, Ricardo, te comento de que se está desarrollando, entonces, en estos instantes, la presentación del día de hoy del director de ProChile, Jorge O'Ryan. Posteriormente, entonces, viene la charla potencial exportador de la región de los ríos, de Andrea Cerda, directora bilateral subrogante del Ministerio de Relaciones Exteriores, y también el jefe del Departamento de Acceso a Mercados. Y, posteriormente, viene una charla Chile y su red de acuerdos comerciales a cargo de Marcela Klein, del Ministerio de Economía. Después viene una exposición de las embajadas de Marruecos, de Corea, y también de China. Estos tres países van a hacer una presentación de lo que están, en estos momentos, entonces, presentando acá en nuestra región de los ríos, en esta rueda comercial. Sabemos de que esta fue una iniciativa, un apoyo muy importante que hizo el diputado Iván Flores para poder gestionar, ¿no es cierto?, la presencia de estos agregados comerciales en su rol, que cumple también en la Cámara. Y, posteriormente, entonces, va a haber un cierre del seminario del día de hoy a cargo de Fernando Laurito, que es el director de Transformación Digital en KPMG Chile. Así que, ese es el panorama para el día de hoy. Vamos a, posteriormente, conversar. Nos han confirmado de ProChile que vamos a tener la posibilidad de conversar con el director nacional de ProChile, Jorge Orrayan. Vamos contigo a los estudios, Ricardo. Ok, ahí está, entonces, Alex Chavarría. Recuerden que estamos cubriendo lo que es este encuentro empresarial del sur. Comenzó con el hoy, jornada de día jueves, con el análisis de oportunidades comerciales locales. Reitero que este evento es organizado por COVE Probal, aborda el potencial exportador de nuestro país y también de la región de los ríos. Se está llevando a cabo ahí en el Hotel Villa del Río. Si usted quiere ir también hoy o mañana, puede hacerlo. Desde las 9 de la mañana comienzan las intervenciones de diferentes invitados. También hay diferentes módulos ahí que usted puede conocer. Reitero, hoy y mañana en el Hotel Villa del Río. 10 de la mañana con 26, hacemos la pausa y regresamos con más Mañana de Noticias.